La absoluta tranquilidad de que nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, estar al lado de la gente. Primero porque además consideramos, ya he hablado con el fiscal, que esas tierras no son de quienes las reclaman. Entonces, yo digo, yo no quiero entrar en una discusión que es jurídica. En todo caso, para eso está el fiscal, que es el que entiende, el que sabe, y el que tiene órdenes directas y muy precisas por parte del intendente. Nosotros, yo digo, ¿por qué digo nosotros vamos a estar al lado de la gente? Y no en el discurso, sino en la acción. Porque así ha sido lo que hemos hecho. Si ustedes van al barrio, que seguramente han ido, van a ver que el Estado municipal está llevando servicios básicos, elementales y prioritarios para muchas de estas familias, que tiene que ver con el agua, que tuvo que ver con la iluminación pública, que tiene que ver con los trabajos permanentes en la mejora de las condiciones en un barrio muy postergado. Entonces, nuestra decisión, nuestro compromiso y nuestra vocación es clara, es contundente y así se le ha manifestado a quienes están trabajando en este tema, pero también a los vecinos. Y seguramente, en estos días, iré a conversar con cada uno de los vecinos, pero aprovecho la posibilidad que me dan ustedes de utilizar las cámaras para llevarle la absoluta y total tranquilidad a los vecinos del barrio de que el intendente y el gobierno municipal están trabajando y van a estar trabajando para la tranquilidad de ellos. ¡Gracias!